¿Verdad? Disfrutando de su tiempo libre. Y número dos, este es el coro de cámara. De estos estudiantes, 19 estudiantes son del programa de educación especial de nuestra escuela. Y hay que saber que el estudiante, que no es muy bueno para una cosa, es excelente para otra. Y yo se los aplaudo a ellos. Bueno, nosotros tenemos... Déjenme decirles antes, que yo se me salieron las lágrimas. Porque es que yo veo el trabajo que ustedes están haciendo y esta profesora con ustedes. Y yo mientras los miraba, yo decía y escuchaba tan hermoso que lo había interpretado. Yo decía, ¿sabe Dios cuántas cosas hay en su hogar? ¿Cuánto han pasado por la tormenta? Sin embargo, están aquí poniendo el corazón en lo que están haciendo. Así que eso me hace sentir tan orgullosa de ser maestra. Y yo creo que no hay otra profesión más linda que esa, pero ustedes son los que hacen la profesión. Ustedes la hacen. Así que gracias por ser como son. Y hay otra persona que es como, ¿verdad? Que se ha enamorado de Puerto Rico y nos lleva en su corazón. Y los ha escuchado a ustedes interpretar. Y entonces, vente. Ha pedido permiso al director de escuela. Ella, que va a dirigir su convención en Pittsburgh en julio. Para llevarlo a ustedes a Pittsburgh a interpretar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está despierto! ¡Practice, practice, practice! ¡Ay! ¡Gracias! 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 To open the door so people see the light out of despair on this island and the best way to do that is for people to see you and that's why we want you with your colleagues all throughout the country in Pittsburgh this summer so we'll fundraise and we'll do all that and you will practice and we'll have a great time in Pittsburgh but that way people will see and the crisis will not be in this moment and this school will not be in this moment okay don't lose hope work hard and don't lose hope promise me promise me promise me promise atención para pelear y luchar para ustedes, pero a la misma vez nosotros queremos que esta luz que está aquí, que esto no lo logra. Y que sepan que ustedes no tan supongo maestras, que ustedes vienen, uno como aquí, luchando, logrando, y dirán que Dios ha bendecido. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por todo. So, I'll see you soon. Muchachos, Semana de Logro. ¡Vamos a cantar, queremos otra canción, la voy a cantar! ¿Estamos listos?